Anda como que ningún chile le acomoda Siéntese y disfrute del Mameluco, su mejor compañía Mameluco, su mejor compañía Mameluco, su mejor compañía Señoras y señores, Cintia con nosotros Todos y todas, niños y niñas Noto un cambio a la hora de interpretar musical O sea, ahora como más pujadito Sí, sí, es de lo único Depende de la canción, depende de la canción también Sí, ahora lo voy a escuchar, ahora ya lo voy a tener Claro que sí, por supuesto Siempre y cuando lo dejen aquí Pero no, ya traje uno para cada quien, por supuesto No, pero a mí me encanta, Cintia, además a la hora de verla Es un espectáculo porque canta, baila, está muy guapa Y es de esos talentos de la academia que yo creo que han sido representativos Gracias, gracias Hoy teníamos el montaje justo del nuevo show ¿De tu generación? Erasmo, Catarino, Yuridia y tú ¿De ahí en fuera? ¿Quién está diferente? Adrián en algún punto Adrián, Adrián Adrián, que de hecho voy a verlo en Caravanas Teca si Dios quiere Bueno, yo me voy mañana a El Paso, Texas Voy a cantar ahí en un evento ¿En dónde? ¿Quién les consigue esas fechas y todas las cosas? Pues son estaciones de radio e eventos de promoción Ahorita ando de promo con el disco Y luego regreso a El León el viernes El viernes cantamos Caravanas Teca en León En el Domo de la Feria Y voy a estar ahí, voy a ver a Adrián Voy a ver a Toby, voy a ver a G6 Y el sábado me voy a Phoenix Voy a estar en el casting de la academia Y regreso a Dios quiere lunas Pero voy a andar de promo ahorita ya por todo el árbol Porque ya arrancamos con la promoción ¿Qué opinas de que exista una nueva academia, Cintia? ¿Sabes qué? Yo creo que está muy bien Sí, la verdad, honestamente Honestamente, a ver si por qué Porque para la cuarta Me tocó a mí la cuarta generación Si a la tercera hubieran dicho No, yo creo que ya el formato ya está muy Ya está cansado Ya ha repetido algo Yo no hubiera tenido esa oportunidad Y creo que Aún cuando Cuando nos han dado muchas oportunidades Para todos los que ya salimos Bueno, egresados de la academia Es que no hay manera O sea, nada más por Por cuestión numérica No hay manera de que todos los que salen de la academia Puedan estar trabajando Por más talento que tengan Pero te voy a decir algo Pero también creo que es un asunto de constancia Como en cualquier profesión Y podrías poner también un poco de suerte Porque Cintia Lo decía hasta hace rato Me parece una figura en telemática Pero además Cintia Es muy trabajadora O sea, cuando no la ves conduciendo La ves acuando La ves cantando O sea, no deja un proyecto por otro Sino siempre tiene Es mi perspectiva No, ya sí es Moni Si te apoya Siempre está trabajando Siempre tiene un punto Y sabe a dónde quiere llegar O sea, lo del disco Nunca lo descuidó No Me tardé como, bueno Dos años Dos años y cacho Sí, un poquito más de dos años Y pasar por momentos difíciles Dentro de la carrera Porque obviamente no todo es fácil Sí, tengo el apoyo Gracias a los de Azteca Y ahora mi otro manager Que se llama Pedro Reyes Esquerque Está dentro de Ocesa Javier Arnau Que es mi manager en Azteca Realmente sí me siento Muy, muy apoyada Muy contenta con este proyecto Pero ha habido momentos difíciles Donde de pronto dicen Sabes que la disquera Ya no quiere hacer nada contigo Y pedir mi carta de retirado De disqueras Y decir Y ahora que sigue, ¿no? O sea, en esos momentos Son donde te planteas Y ahora que va a seguir Pero, gracias a Dios Se han llegado proyectos Súper padres Y por ahí también hay ahorita Interés para que hagamos novela Así que quizá Cerremos el año Con algún proyecto de novela Y bueno, ahorita De lleno a lo que es La promoción de este disco Es una novela grupera ¿Verdad? Sí Debería ser una novela Sería bueno, fíjate Como ahí cantar Al gruperón Al gruperón Como al norte del corazón Escríbete a la chino Al norte del corazón No, la historia así De gruperona Ármatela chino Pues sí deberíamos De hacer una novela Grupera Algo gruperón Así Y se te da Te gusta Oye, habían dicho Habían dicho Que tenían No sé si es el mismo proyecto Que querían rehacer Como en el cine ¿Se acuerdan de esta telenovela Que hace no sé cuántos años? Los doce años Donde estuvo Betty Donde estuvo Ninel Y bla, bla, bla Y entonces Ahí sonaba tu nombre Como una de las protagonistas Ah, vale Yo de hecho sí fui He estado haciendo casting La verdad He estado Me hablan y yo voy Hago casting Pero realmente hasta ahorita No hay nada cerrado Pero sé que hay propuestas Para que estén una novela Ok Eso es lo bueno Digo porque Mientras me estén contemplando Para proyectos Obviamente yo seguiré Seguiré trabajando Y seguiré tranquila Que eso es lo padre De pronto Si te dedicas solo a la música Si llegan momentos de desesperación Donde quizá No hay tantos shows O no hay tantos proyectos En cuanto a eso Pero teniendo otras opciones Como la conducción Y como la actuación No ha habido para mí Momentos de desesperación Eso es lo padre Pero si has sentido un cambio Desde que tomó César Digamos así Parte De las participaciones En los shows En que consigue shows Sabes que apenas O sea justo En cuanto salió mi disco A la venta Ahora sí ya es Donde entra mi manager Pedro Reyes Es que a partir de ahora Es cuando iniciamos con ellos Y con todo el equipo Así que ellos ahora Van a tener también La venta de mi show Porque yo todavía Yo te vi con él En el videogrupero Claro De hecho por parte de ellos Es la invitación En el videogrupero Que fue como Mi arranque Mi inicio De mi patadita La buena suerte Dentro del género grupero Así es Ese fue el primer proyecto En el que estuve cantando Ahí en el foro ¿Y qué te gusta más De las tres cosas? Cantar ¿No? Cantar ¿Y luego? Cantar Y luego ¿Conducir o actuar? Creo que las otras dos Están como parejitas ¿Sí? Porque sí Conducir también Me gusta conducir El en vivo me gusta mucho Porque si tienes que saber Improvisar y sacar adelante No un programa Y actuar Actuar sí está padre Poder hacer cosas Que no te deberías hacer En la vida real Mediante un personaje ¿No? Que has hecho mucho De lo que tragamos Las actrices ¿No? Óyeme Ay ese programa Que es maravilloso Sí he hecho mucho Y realmente ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es la realidad? Que creo que sí Es una gran escuela Para muchos chavos Que salen No sé de ese fato Que queremos actuar Lo que queremos Es un gran entrenamiento Y una gran preparación En realidad En los programas Lo que queremos Las mujeres Tendría que llamar Yo quería ser cantante ¿No? Pero así No sé si me meten a todos A actuar de repente Porque Ademir Ademir es un gran gran impulsor También de la carrera De muchos chavos Y apoya muchísimo A todos los chavos Que salimos de la academia Y realmente Pues sí está padre Que haya este tipo De programas también Además de que sí tienen Un buen mensaje Pero además Cintia es tu buen Se busca un nombre Se busca un nombre Sí, no, yo me acuerdo Si no, claro No, si mi Cintia Se ha trabajado mucho No es en lo que callamos Ese Porque esa ya es La primera división Es la primera vez Que es la de Cada quien su santo Cada quien su santo O la de Cada quien su santo La vida Es una canción ¿Lo escribe Carlos Pérez Eso o ya no? No sé Algunos capítulos Lo escribe Carlos Pérez Un saludo a mi amigo De De varias De varios unitarios Que por cierto Hoy el capítulo De lo que callamos Las mujeres Será muy bueno Porque hablará De una mujer Que tiene que prostituirse Para sacar adelante A su familia Ándale Pues es la vida diaria No, en realidad Agarraron el formato De Tlacló Sí, es la vida diaria Es cierto En eso de De lo que tragamos Las actrices Que el capítulo de hoy ¿No? Sí, capítulo de hoy ¿Y es estreno o repetición? No, es estreno Es estreno A las Seis y media ¿No? Ah, pues creo Hijo, qué vergüenza No me sé el horario Sí Eh, a las cinco A las cinco A las cinco Gracias, lo que llamamos A las cinco A las cinco A las cinco Vamos a llamarle Cada quien santo Que es Adivina quién es el actor Se debía llamar ¿No? Quiero que te estás diciendo ¿Y este quién es? ¿De dónde salió? ¿No? De donde se pasa mucho Lo tengo que estampar Porque es una reparación Para los que después Entran a la novela Si ya pasaste por lo que callamos Por acá Quien santo Ya traes bases Es de la actuación No llegas en blanco ¿No? ¿Es la trayectoria? Por razones No trayectoria No trayectoria Pero en cuanto a practicar No, pero se llamara Ah chinga quién es ¿No? Exacto Ah, donche quién es A los que callamos Ya para el segundo Tercer programa Este ya lo vi Lo vi el otro día En el del santo En el de cada quien Como la Hay una chava morenita Que sale en todo No, pero hay que Hay que reconocer que Sí Michelle, Michelle García Fíjate Es muy buena No, pero además Lo que callamos las mujeres Ha sido un programa Condecorado en temas Que tienen que ver Con instituciones públicas Acaba de salir uno Hace poquito que grabé yo De hecho me fui al puerto De Veracruz a grabar dos Allá, uno en Catemaco Otro en el puerto Y buenísimos Porque obviamente Ahí lo que Lo que El tema de ese En Catemaco fue la última De Harry Potter ¿No? Que es Allá fue ¿No? También de brujos Pero diferente No la he visto No la he visto yo tampoco La quiero ir a ver No la he visto Yo también ¿No te gustó? No me amarra Que es que llevo toda la semana Viendo toda la saga Porque no había visto ni una No, bueno A mí solo A mí solo me acaban de contar El final Me contó el final ¿Quién les contó el final? Alberto que está aquí afuera El chido Me contó el final Sí le digo No, no No, fíjate Porque te voy a contar un chiste Es que fíjate que Y yo ¿Les digo qué me dijo? No No, la gente No, la gente nos arras Nos mienta la mano Bueno, no, está bien No, mejor no No, no, no Oye, que manden sus datos A arroba cintio oficial Por favor ¿Manden sus datos? Digo, cambiando de tema Al que esté interesado ¿Con la voz vio? Retomando el tema Digo, no es que uno esté desesperado Pero retomando el tema Ah, no es cierto Si hay algún interesado A arroba cintio oficial Pero ¿a dónde vas a estar? ¿A arroba cintio oficial? ¿Dónde te vas a presentar? ¿Se acordó que no tiene con quién Ir a ver Harry Potter? Sí, exacto Quiero ir al cine Y yo, ay, chino Oye, manden sus datos, hombre Arroba cintio oficial Ahí estoy Arroba cintio oficial Sí Mañana nos vemos en el Mañana no El jueves en el Paso, Texas El viernes en Caravana Azteca en León El domo de la feria Y vamos a estar con mis compañeros de caravana Y el sábado me voy a Phoenix Al casting final de Phoenix, Arizona Cuarenta y dos grados Vamos a estar allá Así que va a ser caro No me digas Bueno, pero estoy acostumbrada a Monclova Como quiera, ¿no? Aparte, sí El alberquita y bikini Va a estar bueno Va a estar bueno ahí Voy bronceadito No me digas Ay, sí te digo Oye, pues si vas a escuchar mi disco, ¿verdad? ¿Cómo no? Pues claro, por supuesto Sí, de hecho Deberían de pasarme un disco para acá, ¿eh? No sean malvados El que están poniendo ahí Ya con ese Porque yo también siento feo Mira, ayer, por ejemplo, vino Estrella Y no tenía discos No, pues ayer Se los tuvo que mandar a comprar al Sambor ¿Estás mejor? Fabi se fue al mix-up Antes de Oye, pero además Pero sí, dedicada Cintia también Pero amorosamente Ay, con amor Mil besos Oye, y vamos a dar unos datos Donde contratar a Cintia No para que manden los datos del novio Eso es para que Puedan contratar un show de Cintia Es al 56245043 ¿Cómo le hacen para estar tan fracas todas en su familia? 56245043 O sea, todas son Las tres son igual de delgadas Sí Pues sí, la verdad es que Tu hermano no Fabi es la más delgada Tu hermano no es delgado Mi hermano no Mi hermano era muy delgado antes de casarse Sí, se casó y creo que sí Embarneció Embarneció Con los bebés Embarneció Oye, ¿qué desayunaste? Eh, jamón con huevo y silva de presumido Claras Mi mamá No, 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 no Completo Pero mi mamá me hizo tortillas de harina en la mañana ¿En serio? Se lo juro por mi vida ¿Y no nos mandó? Ah, es que sí Como que la cima siente Es que dice Siéntense y se las voy pasando ¿No? Como van saliendo Así con la maquinita Así No, con el palote No nos cargamos la mañana Con el palote O sea, tu papá es el que Así le dicen El rodillo Con el rodillo O sea, fue el rodillo Entre mamá y papá Nosotros lo hacemos con mis padres Y ya, va extendiendo la tortilla Y ya la pone el comal Y lo va pasando calientito Comienzo con un jugo Mañana no nos cargamos la tortilla Un día se los va a traer ¿Y el jugo de qué? De guayaba ¿Jugo de guayaba? Qué raras cosas Y huevo con jamón Huevo con jamón Imagínate la caca Que te vas a rebechar La guayaba es de la que afloja Esa guayaba es Traicionera Qué asco Pero ahorita voy a comer ¿La guayaba y la tuna tapan? No, ¿la guayaba tapan? ¿La guayaba y la tuna tapan? No, la tuna sí Para mí la guayaba no tapan ¿Con las semillas? No Tú haz de prueba Ahorita échate medio kilo No, la tuna sí La tuna sí tapan Bueno, si se la comes con cáscara No, hasta destapa La piña también Sí Y el coco El coco No, el coco No, pero ahorita una ensalada A la mitad de una ensaladita Pollito Con pollo O sea, ¿sí eres disciplinada? ¿Estás? No, ¿sí que soy disciplinada? En el ejercicio ahí sí Sí me gusta mucho hacer ejercicio ¿Diario? No diario Ahorita sí es que ando con la promo No he tenido oportunidad de hacer mucho ejercicio Pero sí tengo ahorita un entrenador Que de hecho es el mismo que entrena Marínez Me lo recomiendo ella ¿Ah, sí? Estamos con el mismo entrenador Y aparte estoy en una clave ¿A Marínez también necesita novio? No, no, no Entrenador de gimnasio Ah, ok Marínez necesita novio también Marínez y yo le dijimos Amiga, tenemos que empezar a salir juntas Para ver Conózcanse A lo mejor en una de las Nada más se graban Por favor y me lo mandan Te invitamos Bueno, bueno Imagínate Eso es así de portada Vamos a salir a un antro A algún lugar para cenar Para conocer también más personas Es que hay que abrir más el círculo, ¿no? Así como que de pronto No, pues sales con el enanito Venga la alegría No vas a agarrar nada No seas grosero No vas a agarrar nada Tengo mis amigos Y aparte ya saldré con otras personas Le ponen la vara antes de entrar al antro, ¿no? Ay, le están marcando Sí, a ver, sí El Cornelio, a ver si llega Te están marcando, Daniel Sí, como los juegos de Disney ¿No? Así a ver A ver, alcanza, niño, usted No, sí Bueno, ya nos tenemos que ir Ya se nos acabó la... Compre, ya está a la venta Tú como yo, sí Una producción de Luigi Giraldo Tengo temas padrísimos Ahí, bueno, de Aureo Vaqueiro Tengo otro de Espinoza Paz Otro que me produjo el señor Aroa Quintanilla El de Paty Cantú y Leonel Uno de Chino y Nacho Otro... Sí, Juan Carlos Pérez Soto ¿No? ¿No? Bueno, es como un poquito más Como latinón Sí Muy bien Se los dejo para que lo escuchen Cómo no, mi Cintia Muchas gracias, mucha suerte Y te esperamos aquí cuando gustes Este es tu casa Yo regresaré muy pronto Gracias, Cintia Gracias Señores, señores La lista de ganadores Mañana se la damos Ya nos vamos Gracias, hasta luego ¡Qué asquerosidad! Esto fue El Mameluco Esperamos que mañana Te esté peor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!